Música ¿Qué te importa que ames? Si tú no me quieres llamar El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día alejado ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Porque tristeza miramos El amor que se nos va Es un pedazo de la lucha Que se arranca sin piedra Es un pedazo de la lucha Que se arranca sin piedra Trá purre Que se arranca sin piedra De la lucha Que se arranca sin piedra Si la excusas que uno quiere, si pudiera alcanzar ¿De quién hicieras lo mismo que veinte años atrás? ¿Con qué trícesa miramos la boca que se nos va a dar? Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad